¿Sabes lo que da más miedo de todo? No saber cuál es tu lugar en la vida. No saber por qué estás aquí. Nací con una tormenta adentro. Aprendí a utilizarla a los 13 años, boxeando. Con el tiempo, me di cuenta que mis habilidades como deportista fueron superadas con creces por mi capacidad de motivar y entrenar a los demás. Desde ese momento, decidí investigar y buscar respuestas. Mi dedicación me hizo viajar y aprender de los mejores maestros que pude encontrar. Hoy, dedico mi vida a ayudar a los que eligen luchar y superarse, tanto en el ring como en la vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!